El reciente atentado del Ejército de Liberación Nacional, ELN, en Colombia contra la Escuela de Policía General Santander en Bogotá es un acto absolutamente repudiable, como es repudiable el terrorismo, como es repudiable la violencia. Los falsos guerrilleros del ELN hoy son un grupo de acciones terroristas, de actividades ilegales y de narcotráfico. Hoy el ELN ha sembrado muerte en todo el continente. Víctimas de distintos países del hemisferio fueron asesinadas en una acción sin sentido. El ELN asesina en Colombia y en Venezuela. Esos crímenes no pueden quedar impunes. Nunca en las Américas podemos confundir terrorismo con mensaje político. El mensaje político se hace para el pueblo. Los atentados terroristas se hacen contra el pueblo. El ELN debe cesar la violencia ahora. Debe cesar sus actividades ilegales y de crimen organizado ahora. Debe liberar a los secuestrados ahora. La paz en Colombia nunca será alcanzada bajo la indulgencia con actividades criminales. sino sobre el pilar más firme de la democracia y el Estado de Derecho, la justicia.